Buenas noches, artistas de la plástica en Cuba manifiestan su compromiso con la patria y abogan por la unidad e identidad nacional. Tenemos una identidad, tenemos que saber profundamente que somos cubanos, que Cuba nos pertenece por entero y que no podemos dejarla y que no podemos dejar que nos la arrebaten. Sentimos el amor a la patria que nos pide con mucha ecuanimidad, que el momento es realmente de unión, de unión de todo nuestro pueblo, de salir adelante en medio de tantas dificultades. Yo confío mucho en los jóvenes creadores, confío mucho en los jóvenes artistas porque los considero siempre mucho más preparados, mucho más creativos, mucho más talentosos que nuestra generación realmente. Y yo creo que también ellos en la búsqueda de la verdad no se van a dejar confundir. Y este martes comenzó el Festival Internacional Danzón Habana 2021, dedicado al aniversario 60 de la UNIAC. El presidente de la organización, Luis Morlote, investigadores y cultores del género asistieron a la inauguración. Con el respaldo a las medidas del gobierno revolucionario y al pueblo de Cuba ante los intentos por subvertir el orden en la nación caribeña, inició el Festival Danzón Habana, evento organizado desde y por la vanguardia artística agrupada en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En las palabras inaugurales, José Loyola Fernández, presidente del festival, recorrió la historia del Danzón, género raigal presente por más de un siglo en la nación caribeña. En la primera jornada también tuvo lugar la conferencia Odilio Urfé, impacto y vigencia de su obra para la música y la musicología cubana, espacio teórico en el que se destacó la obra del músico danzonero, ferviente defensor y cultivador del género y una de las figuras a la que se dedica el evento en el centenario de su natalicio. Diana Natalia Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información finalizan las notas culturales en el estelar. Buenas noches.